¡Buenos días, triadictos! Estás escuchando el episodio 74 de Triathlon y otra droga, el podcast donde hablamos de triathlon, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo, porque ni nada más que guste un trialeta que habla sobre triathlon. ¿Y quién hace posible esto? Pues sebasabril de idandofino.net y un servidor edubela de motivacional.es. Así que sin dar más vueltas, paso a saludar a Sebas. Buenos días, chaval. Hola, Edu, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué dices? Estoy aquí leyendo la introducción y he pensado, ¿podríamos modificar? Hacíamos dos años con lo mismo. Yo quería dar un toque nuevo, ¿te parece o no? De verdad lo has pensado, lo pensé ya noche. Pues yo estaba pensando ahora mismo, y es que ya queda un poco así, no sé, darle un toque así un poquito más de modernidad al tema, ¿no? ¿Qué te parece? Pues vale, te lo juro que lo pensé anoche y esto no lo hemos hablado antes, pero yo también lo pensé. Venga, pues nos comprometemos a ver si en el siguiente episodio podemos darle un toquecillo, aunque sea parecido, pero algo le modificamos, ¿te parece? Venga, vale, vamos a darle... Iba a decir hasta la música podríamos modificarla, pero quizá la música sea un poco una señal de identidad y mejor modificar el texto. Venga, pues vale, venga, pues ya está. Poco a poco, lo suyo es ir haciendo cambios pequeños. Claro, que ya sabéis que lo vamos a modificar, si lo modificamos nos podéis dar cera por red social. Bueno, chaval, ¿cómo ha ido tu fin de semana? Bien, tío, el fin de semana tranquilito, entrenando, la verdad que poco, porque después del duelo de Caravaca he hecho poco esta semana y y nada, estuve en Córdoba, estuve de nuevo allí en Córdoba de viaje y que, por cierto, hay gente que no escucha de por ahí de la zona. O sea, algún día, cuando vaya para allá, lo iré diciendo por si, como salgo a entrenar por ahí en bici. No sé, a lo mejor puedo encontrar alguien que escuche el podcast, oye, aparte de tener por ahí compañeros de entrenamiento. Aunque ya conozco por ahí gente, pero bueno, más gente nunca viene mal. Claro, y así te sacas un grupico y por lo menos que ya te dan cera a los críos porque te dan cera por allí. Sí, sí, la cuestión es siempre darse cera. Pues sí, ¿y tú qué? ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, pues yo muy contento que yo he completado mi segunda semana de entrenamiento. Eso para mí es un logro, es un objetivo. Y como tenía pensado hacer algún dualón, pues me he apuntado ya al dualón de aquí de Murcia y al de media distancia que ya lo dije en el episodio anterior de Pedro Pález, que por cierto, se puso en contacto conmigo la organización y me dio las gracias por nombrarles porque nos escuchan. Sí, sí. Y le dije que, bueno, que hice un post sobre apuntarse a ese tipo de competiciones que creo que es importante nutrir, ¿no? Competiciones que son nuevas de deportistas para que siga perdurando en el tiempo. Sí, que Lorca además es un sitio que, aun no haciendo dualón ni triatlón desde hace mucho tiempo, yo creo que es un sitio que tiene cierto... Yo nunca he corrido en Lorca, ojo, no he corrido dualón ni triatlón. Siempre he corrido una ola media maratón, en fin, un cross por allí y no fue por Tulumbreras que está al lado. Pero que tiene cierto encanto en cuanto a historia del triatlón porque realmente fue donde se hizo el primer triatlón aquí en la región de Murcia, de Águila a Lorca, y tiene su cosica. Tiene su cosica el hecho de que hagan pruebas y, bueno, creo que es interesante apoyar ese tipo de iniciativas. Yo tengo varios deportistas también que van a ir allí a competir. Sí, yo creo que va a ser muy bonito y como dices tú, hemos competido nunca yendo a dualón, pero siempre nos han llegado cuando yo, cuando se hacía, cuando tal. Entonces, pues bueno, yo creo que... Aparte que es una cosa diferente que nunca he hecho, un medio de distancia de dualón y, bueno, lo voy a probar. Y luego, pues nada, decir a los que me escuchan y que son con... y que están dentro de mis suscriptores del canal que voy a sacar tres vídeos que los tengo ya más o menos montados. Uno de transiciones, ¿vale? Que se me ve a mí como una transición. Así que os podéis revivir. Otro de técnicas de carrera, seis ejercicios de técnicas de carrera específicos para la mejora de diferente... bueno, de la estructura de la carrera, de ser eficaz corriendo. Y luego quiero hacer... Tengo uno que me falta un poquito de calentamiento con gomas, ¿vale? Con elásticos, a pie de bordillo, que yo creo que también puede ser interesante. Además que esto lo habrás trabajado bastante con los chavales del club, ¿no? Tú... He aprendido más que... porque yo no usaba... bueno, ya sabes, como calentábamos otro bordillo. Dos brazos para adelante, dos brazos para atrás y a nadar. Yo ni eso. Y ya tú ni eso. Y en el club de natación, pues sí, para ser sincero, aprendí de los otros entrenadores, de ver, de decir, bueno, cómo calientan y luego qué hacen cuando calientan tanto. Al final acabas absorbiendo ese tipo de calentamiento y lo he adaptado más o menos a mi pensamiento, ¿vale? Sí. Yo pienso que en este caso, con el calentamiento este de gomas, esto ya es un pensamiento mío. Y bueno, que se puede hacer extensible a otras muchas conductas dentro del triatlón, de la natación o de cualquier deporte. El calentamiento ese, si lo haces con un objetivo, bien. Pero en muchas ocasiones veo más postudeo con el calentamiento con gomas que otra cosa. En mucha gente. Pues sí, eso que ya te lo digo yo. Pero yo, cuando quieres hacer un entrenamiento de 1.800 o 2.000 metros, si haces un calentamiento bueno a pie de bordillo, el calentamiento puro dentro del agua, con 300 metros. Claro, en ese caso sí. Entonces, te estás quitando, claro, te estás quitando metros basura. Al fin y al cabo, tienes 45 minutos, 5 de calentamiento y 40 o 2.000 metros y te vas a tu casa. Esos calentamientos de 3 de, yo qué sé, 3 de 500, 3 de 400, que hacían 1.200 o 1.500 metros y luego otro, bueno, eso se te va por mera opinión. Y hay que economizar el tiempo. Entonces... No, y que en muchas ocasiones esos calentamientos tan largos nadando, ojo, yo de vez en cuando, y antes cuando yo estaba nadando más en serio, los metía muy largos, pero por el hecho de cubrir el expediente, de cubrir el expediente de metros, de salir de la piscina y decir, ah, llevo 4.000 metros, qué macho te soy, me voy. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces realmente, pues quizás sea interesante eso que propones, ¿sabes? Yo nunca lo había orientado de esa forma, el calentamiento con gomas. Aparte que el fortalecimiento de articulaciones, como los hombros, que son los que más sufren cuando nada. Entonces, yo qué sé. Yo lo propongo y ya cada uno ya sabes cómo va. El que lo quiere lo coge, el que no lo ve y el que lo ve, no le interesa, pues lo deja. Lo veremos, lo veremos. Bueno, hoy vamos a hacer un episodio que me propuso un deportista mío que a veces pasa periodos de no puedo entrenar o no tengo ganas de entrenar y me dijo, ¿por qué no habláis un poquito de la motivación para entrenar y competir? Ya que vosotros sois entrenadores que siempre estáis intentando inculcar que la gente entrene. Mi hijo me puso el ejemplo de Sebas, que tienen niños, chavales que los chavales ya sabes que son pirámides o que suben, están entrenando mucho y a lo mejor otra semana ni van a entrenar porque no tienen ganas o porque yo qué sé, en cualquier circunstancia. Entonces, ¿cómo lo hacéis vosotros y cómo lo enfocáis para aumentar la motivación de los deportistas? Pues sí, un episodio yo creo que súper interesante y bueno, aunque no somos psicólogos, porque nosotros no somos especialistas en esto, pero yo es una tarea, es un campo que yo tengo pendiente. Yo quiero formarme en temas de psicología porque al final pienso que podemos, tú puedes tener, esto lo hablo en el daily, pues yo creo que lo hablo cada día. Podemos tener el mejor plan de entrenamiento, podemos tener el mejor entrenador, podemos tener la mejor bicicleta, la mejor posición aerodinámica, el mejor plan de entrenamiento, lo que queramos, pero si luego psicológicamente no somos capaces o no estamos preparados de forma mental para llevar a cabo nuestro entrenamiento o porque no estamos motivados ese día o porque vamos a hablar de motivación o porque no hemos sido capaces de organizar nuestro día o nuestra semana para poder entrenar bien, no somos, en fin, no tenemos esa percepción de nuestro tiempo, en fin, todo ese tipo de cosas son, es que para mí son la clave, son la base de la pirámide, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, entiendo lo que quieres decir, es que si no, si no hay iniciativa, si no hay inicio, por muchas cosas que tengas, no, no vas a entrenar y al final pues no vas a mejorar. Nosotros vamos a intentar hablar, como has dicho tú, no somos psicólogos y vamos a intentar dar unas pinceladas de definiciones y demás historias sobre la motivación y luego vamos a hablar sobre tipos de motivación y cómo lo intentaremos o cómo lo hacemos nosotros para que ese tipo de motivación se mantenga si es alta, suba si ha sido baja o intentar mejorarla si ha empezado muy baja, ¿vale? Sí, pues bien, pues vamos a empezar. Yo antes de nada, ya digo que esto lo he hablado yo mucho en el podcast diario y pues quiero hacer referencia a algunos episodios que he hecho, más que nada para tampoco repetirme aquí y son episodios que están dedicados exclusivamente a esa temática y en el episodio 66, hace ya unos cuantos, hablé y comparé, bueno, comparé, no, enfrenté motivación versus disciplina. Es decir, yo en ese episodio decía que no, que para mí la clave no es estar motivado porque la motivación es lo que tú has comentado antes, vivimos en una montaña rusa de motivación y de emociones, ¿no? Unos días estamos muy arriba y otros días estamos muy abajo porque va a ser así. Va a haber días que vas a estar desmotivado porque vas a hacer mal tiempo porque ahora has discutido con tu pareja, porque el entrenamiento anterior te ha salido mal porque vas fatigado, porque la competición no te ha salido. Por el motivo que sea, no vas a encontrar la motivación necesaria. Pero claro, tienes que tener ahí la disciplina de entrenar todos los días y entonces al final pienso que la clave no es estar motivado y ya estoy desmontando todo el episodio sino tener disciplina, ¿vale? Y bueno, aquí he metido un par de frases que me gustaron mucho y la dije en ese episodio. Una de ellas decía que si tienes disciplina no necesitarás motivación y yo creo que esto es una verdad como un templo. Al final tenemos que ser disciplinados y tener el hábito de entrenar día a día y bueno, si un día estamos motivados, perfecto, vamos a entrenar con más ganas y si un día no estamos motivados, pues bueno, pues mira, nos jodemos y ese día entrenamos igual. Yo con esa frase, al final lo que tienen que intentar y ya nos estamos metiendo ya en el otro tema que tenemos ya al final, que el deporte o el deporte que hagas, integrarlo dentro de tu vida. Es decir, que sea una rutina que tú hagas, ¿vale? Y que te haga feliz, vamos, en ese mero trámite. Entonces, si tú eres disciplinado y lo tienes dentro de tu vida, al final no es una cosa que tengas que hacer obligada, que es lo más importante, ¿no? Porque es lo que dices tú. Si tú cuando entrenas lo haces de forma obligada, es decir, ya no estás haciendo, ya no eres disciplinado porque dices tú, tengo que salir a correr, pero si tú lo integras dentro de tu rutina diaria como, como bueno, yo es que me gusta, es que lo hago, es que a mí no me importa. Al final, esas frases lo va a hacer que seas disciplinado y vas a hacer que entrenes o que compitas o que por lo menos todos los días hagas algo de actividad física, que es lo más importante, ¿vale? Claro, ¿no? Y es que va a haber momentos del día en que no tengas ganas de entrenar. Eso es así. Ayer lo hablaba con... Se nos pasa a todos. Con un deportista, con un cadete. Con un cadete lo hablaba, ¿eh? Decía yo es que... Hay días que no tengo ganas de entrenar. Y dice, pero bueno, pero vengo. Él lo explicaba con sus palabras, ¿no? Hay días que me da pereza, pero vengo. Lo explicaba así. Y realmente se trata de eso. Se trata de que tú sabes que todas las mañanas, lunes, miércoles y viernes tienes piscina. Igual que sabes que a mediodía tienes que hacer de comer. Pues lo haces y punto. Y unos días estarás más motivado y otros días menos. Al final, esto es viendo desde una perspectiva diaria. Luego, desde una perspectiva global, está claro que si estás haciendo un deporte es porque te gusta. Lo que pasa es que al final todos los días no vas a estar motivado, ¿no? Y bueno, y aquí resaltando otra frase que también dije en ese episodio, de Jim Rohn, que creo que era un economista, no recuerdo, era muy bien, un economista americano. Decía que la motivación es lo que te hace empezar y la disciplina es lo que te hace continuar. Entonces, pues tenemos que usar, yo pienso, esa motivación para arrancar a algo, ¿no? Para coger inercia y luego ya esa inercia se mantiene a base de disciplina y de constancia. Y bueno. Sí, no, es que me gusta muchas veces, muchas ocasiones poner frases de este tipo que, bueno, en cierto modo son frases motivantes. A mí me motivan realmente, hablando de motivación. Sí, la verdad es que es una frase muy motivante, la verdad es que dice mucho, dice mucho. Pero son ilustrativas. Bueno, vamos a hablar de motivación ahora, vamos a definirla y si quieres pasa toda la definición y luego sigo hablando yo. Sí, bueno, hemos puesto varios tipos de definiciones, vamos a dar unas pinceladas y luego en la web las vamos a dejar para que las tengáis. Entonces, para que sepáis, al final la definición nos habla de que la motivación es la causa del movimiento. Como dices tú, la motivación es lo que nos mueve y la disciplina es lo que nos mantiene, ¿no? Eso tenlo claro. Y luego, otra definición que hemos encontrado nos habla más o menos de la raíz dinámica del comportamiento, ¿vale? Es muy sencillo de explicar. A ver, los factores que hay nos determinan qué acción tomar. Entonces, si el factor es el deporte, pues al final el comportamiento será entrenar, ¿vale? Eso es más o menos lo que quiere decir este tipo de definiciones. Son definiciones de psicología, entonces son un poco así, un poco complicadas de explicar, os las dejaremos, pero vamos, más o menos vienen a decir eso, ¿vale? Sí, las pondremos ahí porque al final es lo que tú dices, es la definición teórica de lo que es la motivación y, bueno, podemos decir que la motivación es aquello que impulsa, que dirige, que activa, ¿no? Y sobre todo que mantiene la conducta que nosotros queramos mantener, sea la que sea, ¿vale? Son definiciones del ámbito de psicología de forma general, no están enfocadas en el deporte. Y, bueno, y nada, nosotros las dejaremos ahí con la referencia y demás, pues si queréis echarle un vistacillo, pero vamos, que ponéis psicología, definición psicología o definición de motivación a nivel psicológico en Google y tendréis, pues, 255.000 resultados de Google, ¿vale? Y, bueno, y vamos a definenciar dos tipos de motivación. La motivación intrínseca, ¿no? Y la motivación extrínseca. Y, bueno, antes de pasar a definirla y hablar sobre ella, pues a mí me gustaría comentar una anécdota que también la comenté en el episodio 166 del Daily y fue una historieta que, bueno, la voy a hacer muy cortita para que no se haga muy pesada y es muy ilustrativa de lo que es la motivación intrínseca y extrínseca porque habrá gente que sepa lo que es, pero habrá otra gente que a lo mejor no esté tan al puesto al día con esto. Y, bueno, la historieta era tratar sobre un abuelete que estaba ahí en su portal todas las tardes viendo, bueno, tomando ahí el sopo en su casa y, bueno, y todas las tardes iban unos chavales ahí enfrente de su portal a jugar al fútbol allí en un ancho que había y todas las tardes, pues, claro, le estaban molestando con los balonazos. Y ya un día el abuelo empezó a pensar y empezó a ver cómo podía echar a los críos de allí y realmente empezó a darle a cada uno 5 euros cada vez que iban a jugar y pasaba una tarde y le daba 5 euros, pasaba otra tarde y le daba otros 5 euros a los niños cada vez que iban a jugar. Y llegó un momento que dijo el abuelo, bueno, pues ya se ha acabado el darle dinero a esta gente. Y entonces una vez que dejó de darle dinero, los niños dejaron de ir a jugar. ¿Y qué pasó aquí? Pues que los niños en principio iban a jugar por una motivación intrínseca porque les gusta el fútbol, porque querían jugar al fútbol y les apasionaba eso. Entonces iban a jugar allí porque tenían un sitio, un sitio para poder jugar independientemente de molestar al abuelete o de no molestarlo. ¿Y qué hizo el abuelo? Hice un tranvase de esa motivación del niño intrínseca a una motivación extrínseca. Después los niños iban porque les daba al abuelo 5 euros. Y una vez que dejaron de recibir esos 5 euros, pues dejaron de ir a jugar. Entonces, claro, es lo que sucede en muchas ocasiones cuando nuestra motivación en lugar de ser intrínseca es extrínseca y está enfocada en, bueno, en el dinero o en una aprobación externa o en un foco externo. Entonces, claro, pues es un ejemplo que muestra muy bien lo que es la motivación intrínseca y lo que es la motivación extrínseca que vamos a pasar a definir ahora. Pues sí, es un buen ejemplo, la verdad. Ahí viene a decir que si no tienes motivación intrínseca no hay nada que hacer. Bueno, hablando de la motivación intrínseca, bueno, como ha explicado en el ejemplo, lo podemos definir como un autodeseo de buscar cosas nuevas y nuevos retos, ¿vale? Por ejemplo, a los chavales les gustaba jugar fútbol. Entonces, su reto era echar un partidito y demás. ¿Qué pasa? Que cuando pasó a ser solo por el dinero, al final esa motivación intrínseca desaparece. Entonces, pierde la iniciativa de jugar al fútbol, ¿vale? ¿Cómo podemos también definirlo? También podemos decirle que es como una tendencia natural. Es decir, sale de nosotros, ¿vale? No necesitamos que venga de fuera. Eso es lo más importante. Podemos decir que, yo siempre lo digo, si no te gusta lo que haces, es complicado que puedas hacerlo. Bueno, entonces, la motivación intrínseca ayuda, que te guste algo, ayuda mucho a aumentar tu motivación intrínseca, ¿vale? Sí, y luego, puntualizando un poco eso, no te puede gustar todo. Correcto. No te puede gustar todo de todo lo que haces. No sé si me estoy explicando. Es decir, por ejemplo, en el triatlón, a lo mejor te gusta más la bici, te gusta más correr, te gusta competir, a lo mejor la natación te gusta menos, el gimnasio no te gusta. Bueno, habrá cosas que a lo mejor no te gusten, pero lo que es el cómputo general, pues, va a tender a gustarte, ¿no? Evidentemente. Claro, yo, por ejemplo, tenía una deportista que cuando empezó conmigo me decía, es que a mí no me gusta ni nadar ni correr. Y lo primero que le dije, digo, entonces, ¿qué haces haciendo triatlón? Digo, ¿por qué? Así me entiendes. Si a ti te gusta solo el ciclismo, si tú, si te gusta mucho salir en bicicleta, el deporte del ciclismo es muy bonito. Es decir, no tienes que hacer triatlón porque sea la moda del triatlón. Si no te gusta nadar y correr, porque si no me gusta, pero me pongo y me empieza a gustar, pues ya cambia el tipo de motivación. Pero si tú lo haces y no te gusta, tienes fecha de caducidad. Entonces, yo creo que aunque el cómputo del triatlón es muy bonito, si tienes una de las dos o tres, de las tres disciplinas, dos, las odias, no sería lo más recomendable que hagas triatlón porque no vas a hacer. Al final vas a hacer uno o dos y te lo vas a tener que dejar. Entonces, pues yo creo que es interesante también ponerse en la cabeza y decir, me gustan las tres cosas o por lo menos me gusta más el ciclismo, me gusta más nadar, pero en cómputo global me gusta el triatlón. Eso es lo que muchas veces la gente se tiene que plantear. Sí, yo sobre lo del tema de que nos gusta o no nos gusta a mí, cuando algún chaval me dice, sobre todo los chavales, me dicen, es que a mí no me gusta nadar o es que a mí no me gusta correr. Digo, tú no sabes ni lo que te gusta. Fíjate lo que te digo, no sabes ni lo que te gusta. Eso es seguro. Y eso va muy relacionado con, que yo se lo digo muchas veces, que a ellos les gusta, a la gente, a ellos y a nosotros, a nosotros nos gusta, a la gente en general les gusta aquello en lo que se siente competente. Es decir, si tú eres bueno en bici, te va a gustar la bici. Si eres bueno nadando, si te gusta el deporte, ¿vale? Al final te va a gustar nadar porque te vas a sentir competente. Y eso pasa también corriendo a pie. Yo creo que pasa en todo. Cuando te sientes competente, cuando tienes esa sensación de competencia, entonces te gusta. Eso les pasa mucho a los niños pequeños. No les gusta algo, ¿no? Y entonces de repente, por ejemplo, montar en bici. ¿Ven que aprenden a montar en bici sin ruedines? Y entonces solo quieren montar en bici. Y dices tú, vaya hombre, ahora le gusta. No, es que ha pasado a sentirse competente. Una vez que te sientas competente en algo, entonces te gusta. Claro, claro. Yo creo que es una definición o un aspecto importantísimo. Eso sí, ¿verdad? Claro. Muy bien. Bueno, pues seguimos los demás. Sí, vamos a seguir. Bueno, tenemos aquí algunos, bueno, lo hemos hablado ya, algunos ejemplos de motivación intrínseca que serían, pues, por ejemplo, sentir amor por lo que haces o disfrutar con la práctica, sentirte realizado, ¿no? Mejorar. Si estás mejorando en base a ti mismo, si tú estás viendo que estás mejorando, al final todo eso va a ayudar a que esa motivación intrínseca aumente. Y bueno, si te parece, pasamos a la motivación a la externa, ¿no? A la extrínseca. Sí, correcto. La extrínseca está en base a la intrínseca, ¿vale? Si no existe una motivación intrínseca, la extrínseca no la vas a poder desarrollar o la vas a desarrollar muy poquito, ¿vale? Si podemos definirla como conseguir un resultado deseado, ¿vale? Pues, yo qué sé, como en el ejemplo que has puesto tú, el dinero de los chavales sería, pues, un resultado acorde a una acción. En el mundo del triatlón, bueno, pues, yo qué sé, podemos perfectamente hacer una marca personal en una media o en un triatlón o cualquier cosa, eso sería una motivación. Es decir, quiero bajar, quiero hacer, quiero tal, eso es una motivación intrínseca, ¿vale? Sí, bueno, por matizar, decir que no se da un tipo de motivación o se da otro tipo de motivación realmente. Al final, todos tenemos un compendio de ambas. Yo puedo estar, me puede gustar mucho lo que hago y me gusta mucho el triatlón, pero también estoy enfocado, tengo una motivación extrínseca del tipo de quiero bajar de, no sé, mi marca en media maratón. Entonces, al final, una se apoya en la otra y al final, las dos tipos de motivación se van dando de forma paralela en nuestra vida como deportistas. Lo que sí que pienso yo, y esto yo no lo he leído en ningún sitio, pero pienso yo, que al final un deportista para toda la vida tiene que estar basado en una motivación intrínseca. Yo la motivación extrínseca la veo mucho o la ejemplifico mucho en el típico deportista de sofá y que llega a ver en la tele un Iron Man y dice, yo quiero hacer un Iron Man. Y entonces va, y su único objetivo es terminar el Iron Man. ¿Ha hecho el Iron Man o ha hecho un reto como a lo mejor, por poner un ejemplo, cruzar el estrecho nadando, un reto que es muy sonado, que lo han, le han dicho mucha gente lo bien que lo ha hecho y lo máquina que es por hacer un reto casi inalcanzable para el resto de mortales. Y entonces, al año siguiente, de haber cumplido el reto, se deja el deporte y sigue con su sofá y yendo a salvar. A ver, es una caricatura realmente. Pero bueno, creo que para poner el ejemplo extremo de lo que es la motivación extrínseca, yo creo que está bien. Sí, es que la motivación extrínseca muchas veces viene por el reconocimiento de los demás. Claro, claro. Decir, oh, qué máquina es este. Entonces, claro, eso también ayuda mucho a aumentar esa motivación, que nos pasa a todos, ¿no? Pero tienes que tener también, como dices tú, una motivación intrínseca para poder continuar y afinar una disciplina. Bueno, hemos puesto unos ejemplos también aquí para que veáis que puede ser una motivación intrínseca que nos ayude a aumentarla. Hemos puesto el ejemplo del dinero, aprobación de la gente alrededor, ¿no? Es como dices tú, te levantas del sofá y te quiero hacer un Ironman. Y cuando acabas, toda tu familia dices, Dios, qué máquina, ha hecho un Ironman. Un reconocimiento. Luego, pues ya si eres una persona que va muy bien o que eres una persona que vende muy bien a nivel de red social, pues patrocinio, se enganche en red social. Y ya lo más importante, que yo creo que yo destacaría, es la mejora física, ¿vale? La mejora del desarrollo físico. Esa, para mí, es la motivación más importante de todas las que he dicho anteriores. Sí, ¿no? Y una cosa que se ve, por ejemplo, mucho en los gimnasios es la motivación extrínseca por verse bien frente al espejo y por gustar al resto de gente, por ejemplo, o por gustar al sexo opuesto. Es una motivación, es un ejemplo muy claro de motivación extrínseca. Ir al gimnasio para ponerse fuerte, ahora que ya llega algún tiempo, para lucir cuerpo en la playa, por ejemplo. Eso es extrínseco totalmente. Pues que sepas, mira, hablando de todo esto, Aroa es psicóloga también. Y antes de acabar la carrera, sí. Joder, tío, ¿y qué hacemos nosotros hablando aquí de psicología, tío? No, porque si le digo que baje, ya lo hemos liado, porque la cría no se puede quedar con nadie en medio de 20%. No, no, sí, sí, qué, a dar el programa ya sola y nosotros nos vamos a entrenar, por ejemplo. No, me hizo un TCG, bueno, no sé si era el TCG, bueno, ahora no voy a decir dónde era porque al final la lío. Y entonces nos pasó un cuestionario para ver por qué nos iniciamos en el triatlón. Y sacó que la gran mayoría empieza por lo que dices tú, por el factor de cuerpo. Es decir, por sentirse físicamente bien y que los demás le vean un tío elegante, una mujer elegante, ¿sabes? Un cuerpo de triatleta, que al final el cuerpo de triatleta es una persona potente, delgada, ¿vale? Físicamente es un deportista triatleta, tiene un cuerpo, no de 10, pero un cuerpo muy bueno. Entonces, ella dice, he sacado la conclusión de que la gran mayoría hace triatlón por mejorar su físico, no por mejorar encima de la bici o mejorar la natación, ¿sabes? Sí, sí, no, sí, está claro. Creo que lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Es como la motivación te hace arrancar y luego la disciplina te hace continuar, realmente. Correcto, correcto. Si al final volvemos siempre a lo mismo. Y nosotros hablamos aquí porque estamos poniendo la motivación extrínseca como la negativa de la película, el personaje malo de esta película, de la motivación, pero realmente hay que saber usarla. Entonces, un día no tiene ganas de entrenar porque no tiene ganas ese día porque no tiene ganas y piensa, no, no, es que yo tengo que seguir entrenando porque si mi objetivo es lucir palmito en la playa, tengo que seguir machacándome o si mi objetivo es bajar de una hora veinte en media maratón, tengo que seguir entrenando porque si no, no voy a conseguir mi objetivo o porque tengo que poner la foto del día en redes sociales. Oye, utiliza esa motivación para salir ese día, pero que tu grueso o el quesito, viendo esto como si fuera un quesito de un gráfico de tu motivación, no sea el 100% extrínseca porque si no, mal vamos. Tienes que tener un porcentaje porque lo vamos a todos, lo tenemos, evidentemente, si no, no nos pondríamos un dorsal, creo yo. Yo creo que todo el mundo que se pone un dorsal, en cierto modo busca un foco externo de motivación, porque si no, pues saldría a entrenar por tu casa, por tu parque de alrededor o por la montaña que tienes al lado de tu casa, pero no te pondría un dorsal, en cierto modo. Claro. Creo yo, vaya, entonces todos tenemos un porcentaje de motivación extrínseca, pero el problema viene cuando ese porcentaje de motivación extrínseca es muy elevado y es el motor y es el motor con el que se mueve tu deporte, tu especialidad. Correcto. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de unos ejemplos de cómo motivar, que más o menos tenemos nosotros a la hora de motivar o aumentar la motivación intrínseca y extrínseca, ¿vale? Y lo vamos a nombrar y bueno, como siempre vamos a hablar aquí, seguramente hablaremos de más de lo que tenemos pensado. La intrínseca, bueno, yo siempre he dicho que practicar el deporte que te guste, te gusta lo que haces, ¿no? Como me dices tú, estás en el gimnasio, ahora el triatlón es la moda, como haces spinning, sales a correr con el curso de running y haces natación, pues te metes en la vorágine de métete a hacer triatlón, que yo hago triatlón y está muy bien. Pero si no te gusta, al final tienes fecha de caducidad, lo importante es que hagas deporte, entonces no tienes por qué ser triatlón, que puede ser seguir haciendo lo mismo que hacías, nadar dos veces a la semana, tus dos clases de spinning y correr dos veces con el curso de running, también es muy lícito y no tienes por qué hacer un triatlón o no tienes por qué competir en triatlón, ¿vale? Pues sí, la verdad que sí, hay que hacer lo que no le guste, lo que pasa es que en muchas ocasiones la gente no sabe lo que le gusta. Ya, eso está claro, sí, se apuntan a eso y al final pasa lo contrario, se apunta al triatlón y le encantan, ¿vale? Claro. Pero lo que siempre digo es que debes disfrutar lo que haces, es decir, no es que a mí me gusta el triatlón, pero no me gusta hacer entrenamiento de antiintensidad, pues no pasa nada, pues el triatlón corriendo muy despacio y nadando muy despacio, o sea que no pasa nada, no hace falta ir a full, es decir, competir a todo lo que da la mata, ¿vale? Entonces yo siempre digo que hay que disfrutar de lo que haces metiéndolo en intensidad, aunque sea en baja intensidad, media o alta. Y a mí me gusta, o cuando vas a la pista, mucha gente conmigo le encanta cuando acaban reventados, es decir, que les gusta, disfrutan al final de esos entrenamientos, entonces tienes que saber qué es con lo que disfrutas. Claro, y sea alta, baja o media intensidad, como tú dices, o sea larga, corta o Ironman. Correcto, correcto. Que hay gente que piensa que para hacer triatlón hay que hacer un Ironman, si no, no estás haciendo triatlón, ¿vale? Entonces, pues al final da igual, tienes que coger la especialidad o la modalidad que a ti más te mole y que más te... que notes tú que te gusta, que lo haces con placer y con deseo. Luego, el siguiente que lo he puesto yo, es uno que a mí, a veces, con mis deportistas me toca las pelotas y me cabrea bastante, ¿vale? Yo cuando tenía un entrenador y acababa una competición, lo primero que hacía, antes no había WhatsApp, yo lo llamaba y le contaba cómo me había salido, cómo me había sentido, porque al fin y al cabo yo creo que tienes que contar tu experiencia en una competición o en un entrenamiento, ¿vale? Entonces, tener feedback constante con tu entrenador, para mí es esencial. O sea, yo no concibo que llamara a mi entrenador y que mi entrenador o me conteste y me diga ah, muy bien, chaval, que vaya bien, ¿sabes? A mí cuando me llaman y, hostia, a lo mejor me tiro 10 minutos hablando con él, ah, pues mira, tal, ¿y qué te pasó? Porque al fin y al cabo a mí me gusta que me lo digan, ellos cogen más experiencia y yo creo que es una forma de seguir aumentando la motivación del deportista. Entonces, no solo al entrenador, sino muchas veces a tus propios amigos, compañeros de entrenamiento, familia, contar, contar, contar. ¿Por qué? Porque si te lo guardas tú, no lo dices a nadie, esa motivación al final se queda un poco baja y debes, debes contarlo. Yo creo que es muy importante y, por ejemplo, el domingo triatlón, hubo un dualón en Torrevieja, ¿vale? Yo siempre les digo, cuando acabéis, ya sabéis, por WhatsApp, un audio, yo os contesto, tal, y el que no, al final le mando un audio diciendo, tío, ¿qué? No tienes ganas de contar lo que has hecho porque yo tengo ganas de que me lo digas, ¿sabes? O sea, yo tengo más motivación que él. Entonces dice, Aska, es por no molestarte, digo, que no me molesta, eso está. O sea, si me entiendes, que yo, son las 5 de la tarde, ya sé que habéis terminado y estoy esperando a que me digáis cómo ha ido porque yo quiero saber cómo ha ido, ¿sabes? Claro, es que... Me motivo, me motivo yo solo. Es lo interesante saber cómo ha ido a los deportistas, cómo le ha funcionado y no enterarte por la publicación de Instagram, que a mí eso me revienta la cabeza cuando veo que no me entero de cómo un deportista se le ha ido hasta que no lo leo en su Instagram. Digo, vamos a ver, has tenido tiempo de contarlo a todo el mundo menos a mí. Claro, coño, es que, por eso te digo, yo no tenía, o sea, yo pasaba con Manolo, cuando yo entrenaba con Manolo, lo primero que hacer era llamarle. O sea, es que a lo mejor estaba recogiendo la bici, estaba por teléfono con él, pues Manolo ha salido muy bien, tal, no sé qué, nada, o he hecho tal, no sé qué, me he caído. Yo qué sé, cualquier cosa, contarlo. Para el que no lo sepa, Manolo era nuestro entrenador, nuestro entrenador, Manolo de la Rea, o sea, habla aquí como si... Sí, no, es que como hablo contigo se me va a mí la cabeza, pero... Claro, claro, Manolo de la Rea. Entonces, claro, yo se lo tenía que contar. Y tú también me has entrenado cuando preparamos un maratón, ¿te acuerdas? Y yo hacía una carrera popular y lo primero que hacía era mandarte un mensaje. Oye, Siba, pues mira, me ha pasado esto, tal. Claro, tío. Yo qué sé, es importante, es importante contar tus... Tener feedback, ¿vale? Para mí eso hace que la motivación siga, porque si no, aunque sean cosas malas, es decir, pues me he retirado, pues me ha salido una mierda, coño, porque al final te acabas apoyando en tu entrenador, que tiene más experiencia, y al final te acaba motivando. Bueno, es que eso, lo que acabas de decir, para mí es la clave. Imagínate, si la carrera te ha salido bien, posiblemente, yo de hecho lo que hago es, uso un par de estrategias. Cuando alguien le ha salido una carrera muy, muy, muy bien, que está súper arriba en la cresta de la ola, intento bajarlo. ¿Cómo? Correcto. Vale, te ha salido mal, pero aquí hemos fallado. Entonces, vale muy bien, pero esto está mal. Y luego lo contrario, si está muy hundido, intentar subirlo, ¿por qué? Resaltándole lo positivo, decir, mira, pues aquí, esto lo has hecho muy bien, quédate con esto, esto hay que mejorarlo. Entonces, un poco, no vivir en esa montaña rusa de emociones, sino estar plano. Yo creo que la clave aquí es ir plano, ir plano, y bueno, quiero decir que no disfrutes cuando te saca un resultado bueno, porque sería de género tonto no disfrutarlo, pero tampoco creernos dioses y querer competir el día siguiente en otra competición, que eso también pasa mucho. Mira, hablando de todo eso, el otro día salí un rato con Diego Javier, que también estuvo aquí con nosotros como entrenador. Y me ha hablado de un deportista, sí, de Javier Muñoz. Me ha hablado de un deportista que dice que habló con él después de una competición y dijo, estoy muy contento porque he hecho el mismo tiempo que el año pasado, tal. Y él le dijo, me parece muy bien que estés contento, pero si estás contento porque sigues igual, debes buscar mejorar. O sea, es decir, porque hayas hecho una hora cinco en un dual lord, tu objetivo tendría que ser hacer una hora cuatro o una hora cuatro cincuenta. Es decir, sí, estás contento porque estás igual que el año pasado en esta época. Coño, pues piensa que a lo mejor, como dices tú, buscar. Él está en la cresta de la ola y dice, no, pero escúchame, estás motivado muy bien, pero busca a lo mejor un poquito más. ¿No crees que a lo mejor ha sido...? Y entonces, claro, el deportista dijo, ah, pues tienes razón. Joder, estoy motivado porque he hecho la misma marca, pero coño, llevo un año más entrenando. Tenía que haber hecho a lo mejor mejor parcial de bici porque he entrenado más la bici. Ah, pues tienes razón, Diego, tal. Entonces me dijo, dices que muchas veces, como dices tú, los deportistas están arriba y dices tú, no, espérate. Claro. Has hecho una transición de mierda, ¿eh? Claro. No saltan la bici. O se me ocurre el ejemplo, el mismo ejemplo, pero visto al revés. Un deportista que te dice, joder, he hecho el mismo tiempo que el año pasado, no he mejorado y entonces ese año he tenido, no sé, gemelos y he entrenado la mitad. Pues, tío, no te vengas abajo. Has hecho lo mismo, has tenido el mismo desempeño, pero tiene una situación mucho peor para entrenar. Claro. Le puedes buscar eso, le puedes buscar en la misma competición que ha hecho mucho viento. Entonces dices, no, no, es que escúchame, he hecho el mismo parcial que el año pasado, pero es que ha ido 33 de viento. Claro. Y la bicicleta has hecho mucho menos tiempo. Anda, pues es verdad, claro, tío. Mucho más tiempo, claro. Entonces, has corrido más rápido, ¿sabes? Es decir, al final tienes que, eso, buscarle las cosquillas, ¿no? Yo le llamo buscar las cosquillas, es decir, está muy arriba, espérate, que todavía queda mucho. Está muy abajo, no, espérate, que todavía queda mucho. O sea, siempre se le puede buscar el lado bueno de las cosas, ¿vale? Para poder intentar mejorar. Perfecto. Venga, seguimos. Bueno, pues sigue. Sí, sí, sigue tú, venga. Vale, pues otro de los ejemplos sería no sesionarse con los entrenamientos, para mejorar la motivación intrínseca, ¿vale? No sesionarse con entrenamiento o logros. Si no se puede, no darle más vueltas. Es decir, no sesionarse a lo mejor con hacer un entrenamiento demasiado rápido, conseguir un resultado demasiado ambicioso. No me salía la palabra, joder. Demasiado ambicioso para nosotros, ¿no? Al final, eso es centrarse en la motivación extrínseca. Y estamos hablando de subir la motivación intrínseca. Entonces, tenemos que ponernos objetivos que sean coherentes con nuestro nivel y con nuestra situación. Y en base a eso, pues, puedes entrenar. Correcto. Y si estás un día malo, si no entrenas, no pasa nada, ¿vale? Que si mucha gente dice, no, no, yo tengo que entrenar. Bueno, espérate, escúchame. Si estás malo y tienes fiebre o te duele la cabeza, pues, no, no entrenes, que no pasa nada. Porque dos días no entrenes, no vas a perder lo que has entrenado en tres meses. Y luego, muchas veces, entramos en un bucle, ¿vale? Y dejamos de lado muchas cosas de la vida. Es decir, no salgo con los amigos, voy a comer con casa de mis padres y me llevo yo un tupper. Sí, hay que estar talibán, pero hay que tener vida social también. Es decir, yo, por ejemplo, he instaurado que una vez al mes, después de la pista, los martes, vamos a ir a tomar una cerveza. No pasa nada, coño. Eso genera un vínculo mucho más con el deportista. Y no solo es ir a la pista, correr, hasta luego, no. ¿Quién puede venir? 5, 6, somos 16, vienen 5, vienen 8, vienen los 16, me da igual. Ir a un sitio de cerveza, tomar unas pizzas, que es una nutrición de mierda. Sí, pero yo qué sé, al fin y al cabo, al final, te vas a sentar y vas a hablar de lo mismo. Ya sabes tú los temas de los triatletas. Pero te echas una risa y llegas a las 8 y a las 9 y media, 10 y te vas en tu casa. Y, no sé, es hacer vida social. Al final, si no es... Eso está muy bien y yo peco de eso, de hacer poca vida social con mi deportista, quizá. Tengo que entornar el mea culpa. Claro, pero es que también lo pasa. Al final, la vorágine de tu vida, no puedes, tienes a la hija, no sé qué, tu mujer se ha ido. Entonces, al final, pues es muy complicado quedar. Pero yo lo propuse a mi mujer, yo creo que esto no va ni bien. Y me dijo, tírale, no pasa nada. Un día a la semana, un día al mes. Es que es un día al mes, ¿sabes? Que tampoco es que todos los días me voy a tomar cerveza. Sino un día al mes, los martes, que ya estoy ligado. Desde que salgo a las 10 hasta las 10 de la noche, pues en lugar de llegar a mi casa a las 8, pues llego a las 9 y media. Y quedas con tu deportista, echas un rato, te echas una risa, te tomas una hamburguesa, una pizza, unos nuggets, lo que sea. Ese día ya sabes que, pues mira, todo lo que ha hecho en la pista lo vas a tirar por tierra. Te puedes tomar una ensalada y una tortilla francesa, ¿no? Tampoco tienes que tomarte unos nuggets o una hamburguesa, ¿no? Pero al sitio que vamos no hay tortillas francesas. Vale, vale, vale. De todas formas, eso sería motivación extrínseca. Mucha gente iría solo a ese entrenamiento, a lo mejor solo van a ese entrenamiento al mes por las cervezas de después, con lo cual... Pues entonces no viene, entonces no viene, no le dejo, no le dejo. Entonces le meto más series para reventarlo. Claro. Bueno, vamos con la motivación extrínseca. Sí, vamos con ella. Bueno, pues otro ejemplo sería, bueno, la verdad que creo que hemos mezclado un poco porque aquí hablamos de buscar objetivos deportivos que sean asequibles y cercanos, para no truncar esa motivación extrínseca. Y realmente es lo que hemos comentado anteriormente. O sea, claro, es que se entremezclan un poquito. Sí, si nosotros nos buscamos unos objetivos que son muy poco accesibles para nosotros, pues esa motivación enfocada en el resultado, que es extrínseca, pues puede ser que la eliminemos básicamente, que nos vengamos abajo por buscar metas que son bien alcanzables para nosotros. Claro. ¿Vale? Bueno, siguiente. ¿Lo dices tú? ¿Lo digo yo? No, lo digo yo si quieres. Mira, yo muchas veces lo digo y es muy importante buscar a los mismos enfermos que tú. Es decir, el deportista, yo le digo que estamos enfermos, ¿no? Porque nos gusta entrenar, salir en pantanos temprano, ir en bici. Si eso no tienes un grupo, al final es complicado porque la disciplina la tienes, ¿no? Tienes tu motivación, pero irte en bicicleta a las 8 de la mañana con el frío que haces tú solo, eso hace mella en tu disciplina, en tu motivación, en todo. Entonces, si tú encuentras un grupo sano de entrenamiento, como tú ahora tienes bicicleta, me imagino, con los chavales, siempre quedas a la misma hora, los martes a las 10, al final ese grupo crea un vínculo muy importante y al final te apoyas con ellos, ¿no? Entonces esas motivaciones tienes que decir, tengo que ir a la pista, pero bueno, cuando entro a la pista están los 8 nevando con el frío, ahí los 12, 15, los tíos van, eso ayuda mucho a la hora de entrenar, ¿vale? Sí, sí, el poder de la manada. El poder de la manada, correcto. Sí, sí, yo esta tarde, por ejemplo, tengo bici y salgo con, bueno, aparte yo es que trabajo con ellos, entonces tengo que ir, quiero o no. Pero aparte, si tú me dices a mí que esta tarde me vaya con la bici a hacer series, pues te digo que tú, pero me voy con unos 15, 16 críos y vamos a hacer nuestras series y voy motivado, voy motivado y voy a trabajar, pero es que voy motivado porque también voy a entrenar, ¿sabes? Entonces, claro, al final el poder de la manada, si no nos deja, si no nos lleva de más o de menos, es bueno, ¿vale? Si no nos dejamos llevar por ello, es bueno. Correcto. Venga, tira el siguiente. Otro ejemplo para aumentar esa motivación extrínseca sería anotar y conseguir, mejor dicho, pequeñas metas diarias, ¿no? Mejora en nuestro tiempo de las series, por ejemplo, o llegar más lejos en el mismo tiempo entrenándonos en las series y ese tipo de cosas. Y también podríamos incluir aquí anotar nuestro rendimiento, nuestro desempeño, que esto hoy día, pues con las plataformas tipo Strava, pues lo vamos anotando muy fácilmente, se va anotando básicamente solo con nuestro GPS y hace, pues que tengamos ahí como un backup, ¿no? De resultados y de logros y de desempeños, pues que va a hacer que esa motivación extrínseca, pues que se vea poco a poco, pues aumentada, ¿no? Correcto. Eso yo lo veo muy esencial también porque esas son pequeñas dosis que hacen que sigas cada día. Y luego, pues bueno, el último es el mismo que hemos dicho antes con el intrínseca, ¿no? En la comunicación. Muchas veces, y a nosotros nos pasa, con subir un post en Facebook, que tal, la gente te motiva, a ver, sigue, no sé qué. Eso es un feedback que te está dando la gente extrínseco, que te aumente tu feedback extrínseco, ¿vale? Es un ejemplo, hablo con tu entrenador, es otro ejemplo, con tu familia, con tus amigos, de compañeros, de entrenamiento, etc. Al final, esa comunicación con tu entorno va a mantener o no aumentar, a lo mejor no va a aumentar tu motivación, pero sí mantenerla si la tienes alta, ¿vale? Sí, al final se entrelazan ambos tipos de motivaciones. Es que en muchas ocasiones también nos empeñamos en diseccionar la mente o el cuerpo humano. Y al final, esto, por ir ya cerrando, es un todo. Es que esto es un todo. Son diferentes patas de una banqueta que si las vas quitando, al final, pues nos podemos caer de esa banqueta, ¿no? Y yo creo que el tema de la psicología, como te he dicho al principio, es algo que tenemos que aprender los entrenadores. Porque o bien aprender, o bien formarnos, o bien leer, pero al fin y al cabo tenemos que dominar esa materia. Porque, aunque está muy bien que haya psicólogos deportivos, que ojo, no estoy diciendo que aquí los psicólogos deportivos no tengan cabida, pero lo que tampoco puede ser es que un deportista tenga, y yo esto a él lo creo más firmemente, no puede ser que un deportista tenga entrenador, tenga psicólogo. Lo otro día estaba escuchando una entrevista a una psicóloga y decía, es que un buen deportista tiene que tener su entrenador, su nutricionista, su fisioterapeuta y un psicólogo. Tiene que apoyarse en esas cuatro patas. Y yo pensando, claro que sí, lo que tú quieras, pero ¿quién sostiene eso económicamente al mes? Claro, es que bueno, la élite sí podría, pero claro, la persona de andar por casa, no. No estamos hablando de la élite. La élite, esto no está para... Lo que estamos hablando hoy no es para deportistas de élite. De hecho, se me ocurrió antes, lo que pasa es que no lo he comentado. Todos los ejemplos de motivación extrínseca que hemos puesto, dinero, aprobación, reconocimiento, patrocinadores, enganchas de redes sociales, pues al final todo eso se da en el máximo exponente en la élite. Porque al final ellos no hacen deporte porque les gusta, que también lo hacen porque es su medio de vida y tienen que ganar dinero y caerle bien a los patrocinadores que son los que les sustentan. Entonces, lo que yo vengo a referirme es que eso es imposible de sostener por una persona amateur. Y por mucho que digamos que si es que tiene que tener su entrenador, alguien tiene que ahí volar. Porque eso es insostenible para una persona amateur, a no ser que sea millonario y quiera tener, o sea rico, y quiera sostener todo eso. Entonces, la figura de una sola persona, que en este caso, pues yo digo que tiene que ser entrenador porque soy entrenador, pero también puede ser, por ejemplo, el fisioterapeuta, si tiene conocimientos de entrenamiento y tal, puede ser la persona que desempeñara esa labor. Pero dentro de la misma persona lo que me refiero, que me estoy liando, es que tiene que tener diferentes habilidades y no digo yo que vaya a tratarle un tema, por ejemplo, que sea ya casi enfermizo de ansiedad, eso tiene que ser un profesional, pero sí poder guiarlo de forma más o menos general en el ámbito de la psicología o de cómo afrontar su deporte, al igual que también le debe de dar a un entrenador pautas nutricionales básicas, no digo que le haga una dieta, pero sí pautas nutricionales y que en cierto modo pueda el deportista volar solamente con un profesional o dos. No puede recurrir a cuatro o cinco profesionales todos los meses, es lo que yo vengo a defender aquí. Sí, 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 yo estoy contigo, porque es que lógicamente no es viable, a no ser que seas millonario y puedas, eso está claro. Y bueno, yo para terminar, tengo aquí una anécdota de un deportista que entrenó del norte de España, el de Cangas de Onís, que me decía que, bueno, él le hacía triatlón, ¿vale? Y cuando me llamó dice, yo necesito entrenador porque hay periodos que no entreno, tal, no sé qué. Y yo le dije, bueno, vale, empezamos. Y entonces cuando empezamos a entrenar, a las tres o cuatro semanas me llamó, hablamos mucho con él por teléfono y me dijo, dice, no, es que no entreno, tal, lo voy a dejar. Digo, bueno, ¿a qué problema tiene? No, tío, es que aquí hace mucho frío, no puedo salir en bici, ir a la piscina es un suplicio. Digo, bueno, pues entonces a lo mejor no quieres hacer triatlón, quieres hacer otro deporte, que puedes hacer perfectamente otro deporte. Bueno, vale, tal, no sé qué, me lo voy a pensar. Y a las dos semanas dice, ya sé lo que voy a hacer. Digo, bueno, cuéntame. Dice, mira, de aquí, de octubre a marzo no se puede entrenar, no se puede entrenar triatlón, ¿vale? ¿Por qué? No sé si se puede entrenar, pero tengo mucha fuerza de voluntad para ir a la piscina con el frío que hace, la bicicleta o hacer rodillo muy temprano, los días que salgo a lo mejor está lloviendo. Y mira, no tengo ganas de follones. De octubre a marzo solo corro. Digo, ah, muy bien. Dice, y preparo media maratona, ¿qué te parece? Digo, pues me parece espectacular. Dice, y a partir de marzo que se puede entrenar, empiezo a nadar y a montar en bici. Como el triatlón, hasta octubre tengo competiciones, pues para julio, junio, agosto, empezamos a hacer triatlones. Dice, porque yo, aparte de dar un buen nadador, dice, yo, en dos meses me meto en uno 25 o uno 20, que es lo más normal para nadar en un triatlón. Dice, y la bicicleta, igual, bajamos y le dije, digo, coño, eso es un tipo de motivación muy buena. Es decir, él se dio cuenta que quiere hacer deporte. Pero claro, no puede hacer triatlón o no quiere pasar frío. Y es verdad, y es que a mucha gente le pasa. Y aquí en Murcia igual, yo tengo gente que dice, fua, con el frío. Y digo, bueno, pues, escúchame, la temporada de triatlón hace 15 años eran dos meses. Ahora son ocho. Joder, pues se anda que no puedes preparar triatlones. Si no pasa nada, no tienes que hacer de temporada de octubre a agosto o a julio, que hacíamos antes. No puedes hacer de abril a noviembre. Si en noviembre hay algún triatlón seguro por ahí, ¿no? Sí, sí, yo eso, por ejemplo, lo que tú estás comentando, lo veo súper bien. Pero luego también tenemos que ser consecuentes con lo que estamos dispuestos a... Tenemos que ser consecuentes con lo que nos pedimos a nosotros mismos. Lo que no puede ser es querer entrenar de octubre a marzo, o de... Sí, de octubre a marzo, solo correr, y luego querer llegar a un triatlón en, no sé, en junio, y querer ser en bici Lance Armstrong, ¿vale? No, no, claro, claro. Yo se lo dije. Hay que ser consecuente. Claro. Pero él me dijo, dice, yo es que, bueno, ya tienes que buscar tú el rendimiento de cada uno. Dice, yo, a mí me gusta hacer triatlón y me da igual el puesto. Yo, sentirme bien, si ese día estoy bien y puedo dar relevo, puedo ir a relevo. Si no puedo y me descolgo, pues me he descolgado. No es, no es, para mí, un aliciente. Aparte, bueno, este año hemos preparado media distancia a finales de, en agosto, a finales de agosto, por ahí, por el norte. Sí, en ocasiones hace falta un revulsivo como una prueba muy, muy, muy exigente para que salga, o que haga rodillo, por ejemplo. En ocasiones es un revulsivo. Claro, claro, sí. Pero bueno, él siempre me decía, dice, mira, yo es que, dice, ir a la piscina aquí, con el frío, ¿qué hace? Dice, lloviendo que te cagas, tío, dentro de la piscina, congelado, 2.200 metros, digo, guau, es que no tengo ganas. He nadado tanto, pues ha sido nadado, dice, he nadado tanto, tío, es que no tengo ganas. Dice, y luego la bicicleta, es que solo puedo hacer rodillo y no me gusta. Dice, a partir de marzo, ya está haciendo buen tiempo y tal, dice, ya puedo cogerlo. Y nos preparamos media distancia, digo, pues me parece muy bien, porque de marzo a agosto, pues se puede preparar media distancia. Si tienes la carrera a pie bastante bien desarrollada, porque bajas más volumen de carrera y metes natación y ciclismo. Y el tío ahora está empezando a entrenar y el tío está súper contento. Es decir, al final, hay que ser consecuente. Está claro, no vas a ser, no vas a ganar el medio Ironman, lo vas a terminar bien, que al final y al cabo, a nivel nuestro, es lo que más se busca. Y ya sabes que vas a hacer un corto de distancia y no estás al ritmo de corto de distancia, pero bueno, tienes que saber dónde estás. Entonces, este ejemplo lo ponía yo para mucha gente que te dice, oh, es que hace mucho frío, no he entrenado esta semana, es que ha llovido. Digo, bueno, pues búscate lo que verdaderamente te motive, es que al final tienes que encontrarlo. Es que, si realmente te gusta, al final lo encuentras, eso está clarísimo. Eso está claro, eso está claro. Muy bien. Bueno, Edu, pues llevamos casi 50 minutos, yo creo que es anécdota para terminar el estado de cine y yo creo que podemos ir despidiendo ya este programa, ¿no? Muy bien, pues lo despido y hasta la próxima. Venga. Y sin más, nos despedimos o no, sin antes recordaros que no dejéis de pasar por nuestra web, triathlonyotrasdrogas.com, donde encontraréis la forma de contactar con nosotros. Ya sabéis que podéis suscribiros al programa a través de las plataformas iTunes, e-books, Spreaker y toda la reseña de valoración estará bien recibido. Bueno, nos escuchamos el próximo miércoles, un abrazo desde Murcia y hasta entonces. Venga, hasta entonces.